Música Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Agro1 en este viernes 26 de julio del 2019. Ya parece mentira lo rápido que se está yendo el año, ya estamos prácticamente pasando la primera mitad del 2019 para esta edición. ¿Qué les parece si empezamos a compartir lo que son los titulares para el Agro1 de este viernes? Les comentamos que se ha cumplido una nueva instancia de esto que han denominado el Salto al 2030, una sucesión de actividades muy importantes, multidisciplinarias, que se están llevando a cabo en el Palacio Córdoba y en diferentes partes de nuestro departamento. Este jueves pasado de esta semana se estuvo realizando la última etapa, la última mesa de trabajo y es allí que tenemos las palabras del director de desarrollo de la Intendencia, así como también del presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto. También tenemos información que nos llega desde Carumbé, ya que estuvimos en comunicación telefónica con el escribano Luis Aldúa. Nos está brindando detalles sobre cómo fue tanto la demanda y la oferta de este remate de feria que se estuvo llevando a cabo, ya le mencionamos, en el local de Carumbé. También importantes noticias para el doctor Eduardo Teixeira, ya que estuvo participando y siendo jurado de la muestra en la Expo Nacional de Palermo, un prestigioso a posición que obtuvo Eduardo Teixeira y también en comunicación telefónica nos va a estar comunicando, informando cómo fue esta experiencia para él. Estos son solamente los titulares que tenemos para esta edición, tenemos muchísima más información y muy variada para compartir con ustedes. Hacemos la primera pausa y ya regresamos de todo con todo en esta edición de Agro 1. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarroza, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarroza, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996, teléfono 473-40300. Sanbrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Sanbrano en salto, Álvaro Arrieta, 099-73-3646. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates plaza rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo. Y como siempre, sume, y súmese a la mayoría. Sanbrano, un lugar de buenos negocios. Endo. ¡Gracias! Sí, exactamente, como tú decís, un año especial, que estamos en los 50 años de la crianza del Hereford, 25 del Angus, ya vamos en el remate número 18, si no me equivoco, así que, bueno, con toda una historia que nos respalda, pero a su vez día a día nos exige tratar de mejorar y, bueno, seguir un legado que viene hace muchísimos años. Los caminos nos unen, y ahora estamos más unidos que nunca, porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay, para que pueda seguir teniendo siempre la mejor compañía. Estés donde estés, Asisper. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Central Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta, junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del Norte. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca, de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado, y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en salto de Lubrax. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales. Participante de Pantalla Uruguay. Artigas 1146. Teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción. Asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería, vinculando a los protagonistas rurales, buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto. Con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto. Un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota, Salto. Teléfono 473-26800. 24 horas de atención. Bienvenidos al segundo bloque de Agro1 y se lo comentábamos en los titulares. Está finalizando esta serie de actividades que se estuvieron llevando a cabo en el entorno del Salto al 2030. En conferencia de prensa en el Palacio Córdoba el pasado jueves, vamos a compartir las palabras del director de desarrollo de la Intendencia de Salto. Estamos hablando de José Luis Poce. Lo que a mí me gustaría destacar de esto es justamente el ámbito participativo de esta agenda, de estos resultados, donde destacamos la participación justamente de todos los niveles del quehacer de Salto, el tema productivo, el ámbito educativo, académico, el ámbito juventud, también que era un área que en un inicio veíamos que no logramos incorporarla a la discusión de la agenda. Después hicimos algunas acciones aparte que logramos que tuviéramos la participación de ellos y la opinión, que nos parece muy interesante, el tema de los integrantes del interior, el empatamiento, las gremiales agroecuarias, pequeños productores, los alcaldes, y creemos que eso enriquece la discusión y enriquece el resultado de esta agenda. Queremos destacar también la presencia de los compañeros de Concordia que están presentes hoy acá y que se interesaron en participar en esta agenda, lo que le da una potencia a la agenda y la hace justamente regional y binacional, una de las líneas de trabajo que pensamos darle el preponderante. Más allá de eso, yo quería un poco dar los titulares de las tres líneas de acción, que es a través de todo este trabajo y del trabajo técnico de CLAE, que luego de todas estas opiniones recabadas hizo un resumen y surgieron tres líneas de trabajo entre la agenda. Una de ellas es turismo integral y competitividad, producción de alimentos de calidad sostenible y hábitat regional de conocimiento y ciudad universitaria. Esas son las tres líneas que salieron priorizadas, que bueno, a lo largo de estas dos días de actividad se van a profundizar las acciones en cada una de ellas, porque además de proponer esto, también proponemos acciones, que nos parece interesante, acciones que ya están ejecutando y acciones del medio. Hablando del mismo tema, vamos a compartir con ustedes ahora las palabras de Atilio Minervine, quien es el presidente del Centro Comercial e Industrial de la Ciudad de Salto. La verdad es un impulsor, no se generó hoy, sino que es un grupo humano que hace muchos años, capaz, más de una década que está trabajando juntos, buscando un norte, apuntando al crecimiento y al desarrollo. Y bueno, ahora se generó este trabajo como grupo impulsor, un grupo humano muy heterogéneo, institucionalmente también muy heterogéneo, donde el diálogo y el respeto primó, y como dijo Martín Diverbure, que me gustó la frase, todos con las luces altas, mirando a un futuro, buscando la mejora del departamento, buscando el desarrollo, mejorar la calidad de vida de los salteños. Y los tres ejes que se eligieron, en verdad, son los que, en conclusión de todos los ámbitos, la conclusión fue que eran los importantes. Indudablemente que hay muchas cosas para hacer, se han hecho muchas cosas. En este tiempo, desde que inició el proceso, en septiembre del año pasado, se fueron concluyendo y diciendo en realidad muchas cosas. Hay otras que están en proceso. Y si bien hay mucho para hacer, yo creo que esto es el inicio. Y una de las cosas que nos planteamos es que, si bien tenemos cosas a corto, medial y largo plazo, y aquí en 2030 tenemos varias elecciones departamentales y nacionales, hicimos encapié en que pudiera haber un compromiso de todos los actores políticos, que esto fuera una hoja de ruta que los guiara hacia un futuro, ¿no? Y no cada vez que... Y bueno, básicamente es eso. Y bueno, esto recién empieza. Necesitamos a todos los que estuvieron durante el proceso, a los que están acá, y contagiar la idea de los que vendrán. Indudablemente que el gobierno nacional apoye ese soporte, departamental también. Y bueno, simplemente agradecer nuevamente la posibilidad de ser parte y estar todos comprometidos con el desarrollo de la ciudad y el departamento. Quiero ser bueno para todos. Muchas gracias. Es momento de hacer la segunda pausa en esta entrega de Agro 1. Ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996. Teléfono 473-40300. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en Salto de Lubrax. ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción. Asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería, vinculando a los protagonistas rurales, buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto. Con esos valores, nos estimulamos. Agropecuaria Salto. Un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota, Salto. Telefono 473-26800. 24 horas de atención. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisper. Gracias por ver el video. En la Vespo Parado vamos a estar presente un año más, ya hace creo que unos 18 años de corrido, de forma interrumpida que la cabaña concurre si no me equivoco, y este año concurrimos con dos terneras a Verdinangus, una de ellas es uno de los embriones americanos que trajimos hace poco, que es una de las nuevas apuestas de la cabaña, después va una ternera a Polijerefor, y va un toro mocho de tres años que ya concurrió al Espo Salto y al Espo Prado que fue laureado con el reservado gran campeón en la pasada Espo Salto, y dos tonos negros, que es un toro joven y un dos mayor. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, participante de pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898. www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61, Escritorio Luis Aldúa, negocio seguro. Sanbrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Sanbrano en Salto, Álvaro Arrieta, 09973-3646. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates, plaza rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308, discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Sanbrano, un lugar de buenos negocios. Bienvenidos al tercer bloque de esta entrega de Agro 1 y los titulares se los comentábamos. Estuvimos manteniendo una comunicación telefónica con el doctor Eduardo Teixeira, ya que obtuvo un importante trabajo en la Expo Nacional de Palermo. Nada más ni nada menos que el jurado de admisión de esta importante exposición de la República Argentina. Compartimos las palabras del doctor Eduardo Teixeira. Bueno, buenas noches. Bueno, pues, no, fui invitado por colegas argentinos que hacen la visión de ovinos, que conocen que hace años estando en esto. Y para, este, es la entrada de los ovinos, hoy mayormente fueron los de carne. Obviamente, la composición ovima aquí en Palermo es diferente a la del Prado. En el caso de hoy fue casi todo animales de carne y mañana sigue. Obviamente, simplemente, este, los ovinos de los Blackface, los cara negra, hay un número importante. Este, después Texel, este, y, bueno, y otras razas que han pinta, que incluso nosotros no tenemos. Y mañana van a ver las razas un poco más conocidas por nosotros, este, pero todo muy correcto, muy bien organizado. Este, está la parte clínica de los ovinos, después, este, la parte de, 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 de los criadores que, 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 que están a ver si están dentro del estándar de la raza. Después hacen ecografías a las, a las hembras peñadas y a las hembras peñadas y a las hembras peñadas y a las hembras peñadas. Bien organizado, la verdad que a mí es un honor estar participando un poco con ellos, este, y alguna opinión que me han pedido. Este, pero todo muy, muy correcto, muy bien. Ya los vacunos, este, están todos aquí en, en Palermo. Hemos, hemos, hemos dado una recorrida. Este, pero todo muy bien y, 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 este, y muy correcto. Bien. Y está integrando un equipo también, ¿no, doctor? Eh, seguro. Este, somos, este, somos seis veterinarios en las cuales, este, invitan de, eh, también de, de toda parte de Argentina que vienen a, a participar y, 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 bueno, siempre es uno intercambio de ideas. Y, este, y la experiencia que ha tenido, eh, a través de los años, eh, es simplemente eso y, a mí fue un honor que me ha indicado. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más que desagregar con respecto a esta muestra, lo que ha estado observando hasta el momento? Eh, bueno, eh, sí, eh, realmente, eh, 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 bastante numerosa. Eh, este, hoy se chequearon cerca de 150 animales y mañana sigue con, con mayor cantidad. Eh, y, bueno, eh, es diferente, es diferente la composición de las razas aquí en, en Palermo, que es lo que se ve en el Prado. Eh, este, pero, bueno, eh, es, es, es una linda experiencia, una linda experiencia y diferente. La Comisión de Marchas de Criollos tuvo importantes actividades en estos días, ya que se realizó una nueva marcha. Vamos a compartir con ustedes, además de las imágenes, la conversación que mantuvimos con Cristian Cumbay, quien es el presidente de esta Comisión de Marchas de Criollos. Compartimos la entrevista. Sí, se realizó la, la segunda fecha del campeonato de marchita de la agremiación de acá de, del norte, de Salto. Este, tuvimos una totalidad de, de, de 19 participantes, 19 binomios. Este, este, con respecto a la, para comentarles más o menos. Sí. Con respecto al, al porcentaje de arriba que hubo en, en, en esta marchita, fue más o menos, fue un 70, 73% más o menos. Ah, bien. De arriba, arribaron 14 de los 19. Ah, pero. Fueron los que, sí, sí, un, 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 un promedio importante, gracias a Dios. Sí, cómo no, cómo no. Bien de bien. Bien, y cómo tuvieron más o menos las puntuaciones ahí, por categoría. Eh, por categoría, en la categoría mayores, en tercer puesto quedó Paula Santelmo, una colorada con, con Pablo Zapato, Zapata de la cabaña Aguadulce. Después, en segundo puesto, quedó graduada de Santelmo, una yegua Saisna con Bautica de Brum, de la cabaña Santelmo. Ajá. Eh, y en, en primer puesto quedó Escuadra Piedra Buena, una, la yegua colorada con Sofía Estoloa de la cabaña Treserro. Ah, ahí va. Que por ahora es la yegua que viene, 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 viene en primera en el campeonato. Sí. Sí, exactamente. Sí, 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 exactamente. Mirá que bien. Este, y después en categoría menores, en tercer puesto tuvo Máquina San Jorge, una yegua gateada con Francesco López, este, de la cabaña San Jorge. Después, en segundo puesto quedó Leyenda Carguatá, una yegua rotilla gateada con, con la monta de, de Antonella Antunes, este, de la cabaña. Y en primer puesto la yegua Antonieta del Valentín, la yegua gateada con Lucía Antunes, este, de la, de la, de la cabaña Las Mercedes. Y después tuvimos la categoría marcheritos, este, que acá hay que descatar, de, de, de dar mucho, mucho énfasis en lo que fue esto, porque fue, fueron dos marcheritos, este, corría padre e hija. Era, era, fue, fue lindo, fue lindo de ver, porque el padre le acompañó, le acompañó en todas las etapas, este, estuvo muy lindo, esto, hay que, hay que, hay que resaltar esto, ¿no? Seguro. Se quedó en segundo puesto Pampita, nos llevó gateada con Jorge Blanco, que era el padre, este, de la cabaña La Meritoria. Y en primer puesto Gata, con Olivia Blanco, con, que es esta niña de siete años, que, que, que se vio un buen avance de lo que fue la primera fecha. Ahora, fue una gurujita que se la vio más, 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 más confiada y más, más, con mucho más ganas y más, más suelta. Eso es lo que, más o menos, también apuntamos a, a ser gente nuevo, ¿no? Seguro. Muy bien. Eh, ¿cuánto fue el, el, la distancia que, que se utilizó en esta oportunidad? Eh, se corrió el viernes, se corrieron 30 kilómetros a 20 minutos la legua. Uh-huh. Después, el sábado, se corrió 40, a 20 también minutos la legua. Tarde se hizo, eh, 20 kilómetros a 20 minutos la legua. Y el domingo terminó con 60 kilómetros en total, se corrían, se corrían 40, se neutralizaba, había que bajar pulso a 64. Eh, y a la, y a la media hora se le acaba a los últimos 20 a, a, a terminar. Es momento de hacer una nueva pausa en esta entrega de Agro1. Ya regresamos con mucha más información. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996. Teléfono 473-40300. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca. De tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto. Porque siempre somos tu estación. Turigal. Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en Salto de Lubrax. Agropecuaria Salto. Comprometidos con la región y el ambiente. Con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto. Siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota. Con maquinaria. Con productos útiles para la producción ganadera. Agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología. Por espacio, por fácil ingreso. Con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto. Ruta 3. Epascual Arriague. Teléfono 473-26-800. Y rotativas. Celular 099-73-9090. Las 24 horas. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos. La única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía. Estés donde estés. Asisper. Sí, exactamente, como tú decís. Un año especial. Estamos en los 50 años de la crianza del Jereford. 25 del Angus. Ya vamos en el remate número 18, si no me equivoco. Así que, bueno, con toda una historia que nos respalda. Pero a su vez, día a día, nos exige a tratar de mejorar. Y, bueno, seguir un legado que viene hace muchísimos años. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrarlanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales. Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro. Sanbrano. Todos los días del año. Todas las opciones. Todos los rubros. Si es Sanbrano en salto, Álvaro Arrieta. 099 73 36 46. Negocios particulares. Embarques a frigorífico. Exportación. Remates plaza rural. Lanas. Ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo. Y como siempre, sume. Y súmese a la mayoría. Sanbrano. Un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Un nuevo remate se llevó a cabo en el local de Carumbé. Y es por eso que mantuvimos esta comunicación telefónica con el escribano Luis Aldúa. Quien es el encargado de ventas en estos remates de feria. Compartimos la entrevista. El miércoles 31 tenemos planificado hacer una nueva feria por Carumbé. Una feria típicamente de invierno. Con una inscripción bastante importante de lanares para la oferta que existe hoy en día. Con unos 700 lanares y unos 200 vacunos. Así que estaremos con ese remate por sí, José. Esperemos que la inclemencia del tiempo de estos días no nos compliquen. Bueno, para llegar bien a esa fecha, ¿no, José? Esperemos que sí. ¿Qué podemos informar de la oferta? ¿Algún detalle, Saldo? Bueno, en cuanto a los lanares van a haber buenos lotes de borrego con doble propósito. Tanto para el campo como para el abasto van a haber algún lote de borrego. Sola señal una cantidad importante, 400 o 400 y algo de borregos. Algunas ovejas buenas también. Está hablando de Merino. Todo esquilado, obviamente. Y en los vacunos están muy buenos lotes de vacas de invernar, de algunas vacas preparadas. Algunos lotes de novillos. Y bueno, todavía estamos esperando la confirmación de algunas inscripciones para saber bien definitivamente las categorías. Perfecto. Bien. ¿Cómo ha estado el clima por ahí? Sabemos que se registran unas heladas grandes. Bueno, ha venido una lluvia también que ha lavado un poquito. ¿Cuál es la situación por ahí, Saldo? Sí, exacto. Después de las heladas grandes que quemaron un poco el tema de los campos. En estos días ha llovido por ahí por la zona con diferentes registros. Pero de 70, 40, 30. Una lluvia que está bien. Y viene bien para lavar las heladas, como te dice comúnmente. Pero los campos en general están en buenas condiciones y las haciendas también, tanto la parte de vacunos como lanares, con un invierno que ha sido, como todos lo sabemos, que va siendo corto, con rachas de frío como han venido, pero también de días que parece que fueran más de primavera o de otoño que del propio invierno, ¿no, José? Ahí está. Bien. ¿Y el momento ganadero en cuanto a los negocios? Y bueno, el momento ganadero con precio de la reposición muy demandada. Nosotros, particularmente, hemos hecho muchos negocios con vacas preñadas, algunos lotes de vacas de invernar también, de terneros. Si bien la oferta no es grande, lo que aparece se vende sin ningún tipo de problema, marcando un interés bastante importante de los compradores de diferentes lugares del país. Y en cuanto a los lanares, un mercado, como decía antes, muy acostado, con muy poca oferta. Esperemos ahora con las esquinas preparto y algunos productores que tiran toda la majada ya en invierno, empiecen a salir un poco más de oferta. Yo creo que se complica un poquito con el tema de las faenas, para armar las faenas, las plantas frigoríficas nos dicen eso. Y en cuanto al ganado gordo, sabemos que con precios interesantes, te he mandado también con una oferta menor. Y bueno, ese es más o menos el panorama. A continuación vamos a compartir con ustedes un informe que realizó la producción de este programa. Sobre los últimos movimientos comerciales en lo que es la actividad del mercado modelo. Compartimos el informe. El Observatorio Granjero informó sobre la operativa comercial en el mercado modelo durante esta semana. Se indicó que la operativa resultó moderadamente ágil, ya que numerosos compradores presentaron bajas expectativas de venta a nivel minorista, en gran medida causado por los anuncios de posibles lluvias. Descendieron significativamente valores de brócoli, espinaca, lechuga, nabo, rúcula, berenjena y zucchini. Aumentaron los precios de morrón, tomate de calidad superior y perejil y en forma leve boniatos. El morrón rojo, grande, de primera calidad, se vendió entre 48 y 52 pesos con 50 el kilo en el mercado. El morrón verde especial se colocó entre 40 y 43 pesos con 50 el kilo. El tomate redondo especial, grande, se vendió entre 45 y 50 pesos el kilo. El tomate perita especial, grande, entre 55 y 60 pesos el kilo. El perejil grande especial se vendió la docena de atados entre 550 y 600 pesos. La frutilla grande se colocó entre 130 y 150 pesos el kilo. La granada grande especial se colocó entre 185 y 190 pesos el kilo en el mercado modelo. Es momento de hacer la última pausa en esta entrega de Agro 1 y luego de la misma vamos a compartir con ustedes dos entrevistas con respecto a UPM. La construcción de la nueva planta allí en el Río Negro y también la ampliación de la estación que van a estar construyendo en el puerto de Montevideo. Ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473-40300. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa. O de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono 41310. Distribuidor en Salto de Lubrax. ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción. Asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería. Vinculando a los protagonistas rurales. Buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto. Con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto, un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota, Salto. Teléfono 473-26800. 24 horas de atención. En la vez posparado vamos a estar presentes un año más. Ya hace, creo que unos 18 años de corrido, de forma interrumpida que la cabaña concurre, si no me equivoco. Y este año concurrimos con dos terneras a Berdinangus. Una de ellas es uno de los embriones americanos que trajimos hace poco, que es una de las nuevas apuestas de la cabaña. Después va una ternera polijerefor y va un toro mocho de tres años, que ya concurrió a la Expo Salto y al Expo Prado, que fue laureado con el reservado gran campeón en la pasada Expo Salto. Y dos tonos negros, que es un toro joven y un dos mayor. Expo Salto Y dos tonos negros, que es un toro joven y un dos mayor. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del Norte. Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro. Sanbrano. Todos los días del año. Todas las opciones. Todos los rubros. Si es Sanbrano en salto, Álvaro Arrieta. 099 73 36 46. Negocios particulares. Embarques a frigorífico. Exportación. Remates plaza rural. Lanas. Ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción. Seriedad. Responsabilidad. Profesionalismo. Y como siempre, sume. Y súmese a la mayoría. Sanbrano. Un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Bienvenidos al último bloque de Agro1. Y a continuación se lo anunciamos en el bloque anterior. Vamos a compartir con ustedes dos entrevistas con respecto a todo esto que está sucediendo con UPM, la construcción de la planta allí en las orillas del Río Negro. Para comenzar, Víctor Rossi, Ministro de Transporte y Obras Públicas, nos brinda los detalles de la importancia que tiene la construcción de esta nueva planta por parte de UPM, así como también la ampliación en el puerto de Montevideo, que va a ser allí donde va a llegar toda la madera y la pasta de celulosa. Compartimos la entrevista. ¿Qué implica lo que se firmó hoy? La construcción justamente de un muelle especial es que se va a estar trabajando con UPM dentro del puerto de Montevideo. Y sí, es un paso más de lo que es parte de todo este camino que vamos recorriendo. Un paso importante porque significa un crecimiento del puerto de Montevideo, va a haber inversiones importantes en el puerto, vamos a agregar nuevos metros de muelle de profundidad, áreas de depósito y es también generador de actividad económica y de trabajo. Va a ser además una terminal que va a posibilitar cargar completamente los barcos que transportaban celulosa. Hasta el momento la carga de celulosa del Uruguay tiene que completarse en escalas que se hacen en otros puertos fuera del país por las características del lugar que se va a construir y la profundidad de su calado se va a permitir que se completen estos barcos y puedan salir de acá cargas completadas a destino con la consiguiente mejora en los precios del flete, pero también nos va a permitir no perder un porcentaje de la actividad que las plantas generan. El puerto no tiene áreas vacías, pero tiene áreas que se pueden aprovechar mejor y acá lo que estamos haciendo es concentrando el esfuerzo entre lo que es la zona que ocupa el muelle C y la zona que ocupa Orinel. Ahí ustedes van a ver con el corredor de los próximos días que va a ir creciendo una construcción que va a ser un área techada muy amplia donde va a llegar una terminal de ferrocarril y los muelles a profundidad de 14 metros 50 para poder llegar barcos que completen esto que les decía recién. La obra vial en realidad, el puerto de Montevideo tiene varias obras que está enfrentando en este momento, ¿verdad? Y que se complementa con los proyectos de planificación nacional. Ustedes saben que hay un proyecto de viaducto que es muy anterior y que no está directamente relacionado al ferrocarril ni tampoco a esta terminal del puerto, pero que incluye ese proyecto de viaducto la reestructura de todo el acceso norte, que es un proyecto que está planteado y que ahora creemos que ha llegado el momento de llevar adelante. Así que estas obras van a estar conviviendo con la construcción de esta nueva terminal. Sí, hay una planificación para asegurar el funcionamiento del puerto. Nos interesa mucho garantizar el funcionamiento ordenado de la actividad portuaria porque eso tiene importancia económica para el Uruguay. no nos podemos permitir el lujo de cerrar el puerto. El puerto va a estar en funcionamiento pleno y en los próximos días vamos a ir preparando todo esto. Está el plan, lo vamos a discutir con todos los responsables de la actividad portuaria perteneciente a la NP, pero también vamos a promover un intercambio con los distintos operadores portuarios que cada uno de ellos, desde luego, necesitamos que contribuyan a este momento. La inversión es totalmente de la empresa. Esta es una concesión, como hay otras en el puerto de Montevideo, tal vez la más importante que se haya tenido hasta el momento. ¿Cuándo empieza la obra y cuándo se previene? Yo creo que empieza esta tarde, porque así está previsto. En este mismo momento están saliendo a realizar el acta para fijar exactamente el área que va a pasar a ser dispuesta por la empresa concesionaria. ¿Cuándo termina? Bueno, 24 meses es el mínimo tiempo. Pero además no descartamos que esta obra traiga también como consecuencia la realización de algunas otras obras que van a realizarse por parte de la propia administración de puerto y por parte de otros concesionarios privados que nos han manifestado su voluntad también de crecer. A continuación vamos a compartir las palabras de Enzo Benech, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que también nos brinda detalles sobre la importancia de las actividades que se van a estar realizando alrededor de la planta, tanto en el departamento de Durazno como en el departamento de Tacuarembó. Compartimos las palabras del Ministro. En el marco de esta actividad que es el gobierno de cercanía, estamos haciendo aquí en el Liceo 3 específicamente esta actividad porque nos parece tremendamente importante. Nosotros partimos de la base que el tema de conciencia agropecuaria es transversal al país. No es solo de la ciudad, no es solo del campo, es de la dos, es de las ciudades del campo, no es solo de la capital del país, sino que también es de las ciudades del interior. Por eso nos parece importante jerarquizar esto, tener la capacidad como sociedad de encarar este tema. La actividad productiva agropecuaria en nuestro concepto es tan importante porque el 80% de los ingresos de las exportaciones del país vienen de la actividad agropecuaria y agroindustrial. ¿Cómo se articula con el sector educativo este trabajo? Básico. Hace mucho tiempo ya, te diría año y medio, tal vez o dos, yo estuve en el Codicen y tuvimos algunas reuniones. Nosotros estamos convencidos que este tema no se resuelve entre los mayores. Los que somos viejos y tenemos la cabeza blanca, tenemos una formación que difícilmente la cambiemos. Estamos convencidos que tenemos que trabajar con los jóvenes de la escuela, del liceo, de la universidad del trabajo, tratando de articular y hacer comprender esto. Por eso hemos puesto mucho esfuerzo en la divulgación, pero sobre todo en la educación. Pensamos que ahí tenemos que construir un Uruguay distinto, respetando, valorando, pero sobre todo comprometiéndonos con la conciencia agropecuaria. Señoras y señores, hemos llegado al fin de una nueva entrega de Agro1. Esperamos que toda esta información les haya sido útil y hayan disfrutado de esta entrega tanto como nosotros disfrutamos realizándola. La invitación queda hecha para dentro de siete días, cuando el próximo viernes a las 22 horas nos volvamos a reencontrar aquí en la pantalla de Canal 5 y 120 en Full HD de Cablevisión Salto. Muchísimas gracias y buen fin de semana para todos.